¡Esconcetralo! ¡Sacalo del partido! ¡Decide que la tocó menos que el árbitro! ¡Bancame que me dejé los apuntes en el auto! ¡Busca fotos! ¡Busca fotos! ¡Ahí algo tiene que haber! ¿Y esta quién es? Esa es mi abuela, cuando era joven. ¡Sacale una foto y mandála al grupo! ¡Mandá a esa abuela al grupo! Yo siempre tuve el pelo atado así, pero era como que, no sé, quiero un cambio. ¿Vos qué me harías? ¡Decíle! ¡Decíle lo que le harías! ¡Decíselo! ¡Decíle! A mí me gusta como te quedas suelto. ¡Ay, eso es un divino! Llegaron las nuevas saladís picanto, snack de patafritas, sabor wasabi y soja, ¡zarpadamente ricas!